La tienda vacía es un modelo de donación al que le han apostado centros comerciales a nivel internacional y en Barranca Bermeja esta estrategia es liderada por la primera dama del distrito, Lidia Marcela Cristian Carvajal y el gerente del centro comercial San Silvestre, Carlos Carreño, unidos en la campaña Dona Felicidad. Esto definitivamente mueve fibras y lo que les estamos diciendo a todos es que dentro de nuestros hogares, tenemos algo, algo tenemos para poder ayudar a los demás, nosotros desde nuestro hogar ya empezamos a hacer la recolección de toda la ropa, de todos los útiles, de todos los juguetes que no nos vamos a utilizar, no porque nos sirvan, es porque queremos compartir, porque desde nuestro corazón queremos ayudar a los demás y eso es lo que queremos replicar en todos los hogares de Barranca Bermeja. Esta iniciativa consiste en llenar de donaciones el local 324 del centro comercial San Silvestre, ubicado en el tercer piso en el horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, desde el pasado sábado 14 de noviembre hasta el lunes 7 de diciembre. En medio de nuestra comodidad poderles decir a los demás que podemos ayudar y ser ese punto de referencia para poder llegar a terminar un año que fue muy difícil y que ha sido muy duro para todos nosotros, pero poderlo terminar con amor, con alegría, donando esto precisamente que se llama Dona Felicidad. Puedes entregar ropa o zapatos usados en buen estado, juegos didácticos, instrumentos musicales, juegos de lógica o elementos deportivos. Cada donación tuya cambiará la vida de un niño de nuestra bella Hija del Sol y sus corazones podrán llenarse de alegría en esta época del año.